hola bueno acá estamos grabando hola amigos de facebook y también de youtube xd esto primero fue subido al youtube y después al facebook xd bueno hoy les traigo un video sobre critical streak portable nombre original critical mission swat hoy estoy hablando por camarita con un amigo que se llama hola como estáis hola amigos de youtube estoy poniendo acá para que se vea la video llamada pero dice que el video no dispone de lo primero que vamos a hacer es lo vamos a poner facebook o youtube es primero primero al youtube y después al facebook vale porque lo ven ok ehh si bueno no perdamos tiempo y vamos al critica vale que hay muchos tío vale en este video ya obviamente se ve de diez la pantalla solamente que con una pequeña modificación se puede ver toda acuerdate que esta en europa custom survival en rats claro claro ya estoy en custom Máximo 6 Rats Ya tenía dos mapas Rats ahí abajo Conectado, iniciando Estoy listo Estoy listo Europa Si, Europe Ah, ahí está ¿Yo lo creaste? Si Modificando Acá está Acá está En Europa es un custom survival Perdón Estoy listo ¿Quién es? ¿Menseje mío? ¿Eh? Menseje Espera, a ver Bueno, te espero Acá se puede ver todo el mapa ¿Quién es el mapa? Se ve la ventaja Estamos en una cocina Si, si, si X en X en ¿Manuales? ¿Sigue ahí? ¿Ya está? Sí, sigue con el mapa Rats Conectado ¿Vale? Rats Ya me conecté Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Hola ¿Veis? ¿No veis? Chicos Ay, mira Sí, ahí te vi Ay, me caí Vuelva 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 Xp Vuelva Mayúscula Vuelva 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 Como tal es un vídeo La duele Está dichuda Vuelva 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 Ignora eso. Listo. Ya tengo el rifle que quería. Me siento más a gusto con el rifle. ¿A la cabeza? Me voy a equipar el rifle. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡No, no, no, no! ¡Moré! ¡Moré! ¿A dónde vas? Voy a enfrentar a los zombies cara a cara como un hombre. ¡Moré, bolé! Al fin. ¡Moré, bolé, bolé! Y de nuevo este last de nuevo. No entiendo cómo es que puede ser el last. Pero me da igual. ¡A pelear! ¡Moré! ¡Moré! Quítate de nuevo. Y este zombie también que se quita. Te lo quito a uno. ¡Moré! ¡Ay no! ¡Uy, me pasó! ¡Joder! Allá arriba estás peleando. ¡Joder! ¡Corre! ¡Corre! ¡Serás un picado! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No lo harás! ¡Mirá esto! ¡Esto me está bailando! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pero no! ¡Corre! ¡Cuánto, nada! ¡Cuánto! 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 ¡Madrid! ¡Hay otro! ¡Hay otro acá! ¡Vamos! ¡Vale, tío! ¡Vale! ¡Salve, que salve, que salve! ¡Y tengo 4 de vida! ¡Ah! ¡Uuu! ¡Ah! ¡Ajajaja! ¿Cuánto de vida te queda? ¡No, que tengo mucho lag! ¡No, mucho lag! ¡Y mucho! ¡Mucho! ¡Vamos a hacer las cifras no graban esto! ¡Listo! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, mírelo! ¡Lo maté a los freds! Pero que... ¡Una granada! ¿Lo viste? ¡No, Ron! ¡Con razón no me compré todo! ¡Se salió el single! ¡Ah! ¡No! ¿Vale? ¿Vale a correr? ¡No! ¡Tengo flotas en la cara! A parte es que vamos a dejar nuestro vaso a ir. Estoy listo. Flores. Ahí viene. Este tipo habla otro idioma. Y dale también a este. No hay otro. Vale. 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 o no o no Lo voy a bloquear Genial, el otro ya tenía que poner barricada donde no tenía que poner Se me ando la cagada del año 2000 Y atrás nuestro también vienen muchos Que se mueren Ahí viene Eso le pasa por poner barricada donde no tenía que poner Y lo hizo de nuevo Bueno, al parecer No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.